Hola, van al comienzo la gran final, finales de este campeonato de España en Francisco Pascolino, en temporada 14 de la Champions, entre los equipos Real Madrid y Únicaja de Málaga. Con el comienzo de Málaga, número 4, Francisco Martínez, 5, Antonio Hernández, 6, Alessandro Esquerido, 7, Marco Esquerdo, 8, José Cabello, 9, Florenta Milde, 10, Bérez Nameda, 10, Lucas Muñoz, 15, José García, 13, Karim Techo, 14, Alfonso León, 15, José Adrián Domínguez, 13, entrenador, Manuel Casán, número 1, Madrid, número 4, Francisco Nieto, 5, Juan Patienza, 6, Ignacio Puente, 7, Alejandro Categui, 8, Cristian Díaz, 9, Carlos Peque, 10, Gabriel Gil, 14, Diego Alastra, 15, Jorge Mejía, 16, Guzmán Garúa, 17, Pablo Rodríguez, 18, Rubén Tío, 18, Rubén Tío, 18, Entraer, Gabriel Álvaro, Ángel Tenerife, Fernando Martínez y Alberto Lázaro. Muchísimas gracias a los dos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.